¿Cómo están? Bienvenidos a Cauquienesnet.cl El día de hoy vamos a estar conversando, ustedes ya la ven en pantalla, con una invitada que es aspirante al sillón municipal de Cauquienes. Ella es Nery Rodríguez Domínguez, es cirujano dentista, magíster en odontogeriatría. Además, tiene ya una experiencia en el campo de la salud también bastante importante. Fue directora del Departamento de Salud de Peyuwe entre los años 2006 y 2007. Trabajó en el CESFAM Armando Williams entre el 2007 y 2009. En el SECOF Los Conquistadores entre 2009 y 2011. Y también desde el año 2007 es directora técnica de la clínica Cauquienes. ¿Cómo estás Nery Rodríguez? Bienvenida a Cauquienesnet.cl Muy bien Patricio, ¿y tú cómo estás? Aquí estamos bien, soportando el calor ya que se siente en general en todas partes, ¿no? Sí, aquí en Cauquienes ha sido bastante terrible estos últimos días. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a este medio que ven bastante los cauquieninos y las cauquieninas. Así que eso, primero que todo, muchas gracias. Bienvenida a Cauquienesnet.cl Es la suya una candidatura, podríamos decir, bastante orgánica, quizá de las más orgánicas que se ha visto en el último tiempo, porque más allá de ese currículum que usted también tiene con trabajo público en el campo de la salud, que es donde usted se desempeña profesionalmente, también hay un trabajo de calle bastante fuerte, ¿no? Y que no se remonta a solo unos meses o unas semanas antes de una elección, sino que ha venido incluso desde octubre del año 2019 que explotó esto socialmente con diferentes movimientos, causas que se han visto en Cauquienes y que también se han logrado hitos históricos. Recordemos, por ejemplo, la consulta ciudadana, ¿no?, referente a si era necesario tener una nueva constitución o no, que el municipio de Cauquienes se negó a hacer y que en ese momento, digo, la organización social que usted representaba y otras organizaciones sociales decidieron autoconvocar a esta elección, que fue un éxito absoluto. Sí, bueno, aclarar también que las orgánicas de estas organizaciones son muy distintas a las que conocemos, o sea, tú dices que yo representaba, no, yo formaba parte de una asamblea territorial, ya que tienen, como dice el nombre, es una asamblea donde las decisiones se toman en conjunto, aquí sí pueden haber liderazgos, sin embargo, como te decía antes, se trabaja en grupo, en equipo principalmente. Sí, efectivamente, hicimos la consulta ciudadana como resultado de esta consulta, y bueno, lo mostró Cauquienes también, salió aprobada la opción de que hubiera una nueva constitución también en ese momento, participaron muchas cauquieninas y cauquieninos, nos pusimos con tres mesitas en ese instante, en distintos lugares de Cauquienes, en la Plaza de Armas, al lado de la Feria, ¿cierto?, por Victoria, y también en la Plaza Plata, que era bastante concurrida, sí, sí, y fue bastante alta la votación, fue demostrar también a las autoridades de turno, incluidos alcaldes, incluidos concejales, que decían que no era necesario, que era un gasto, o sea, la democracia nunca puede ser denominada un gasto, eso es una de las declaraciones que nos impresionaron, pero fue la respuesta de las personas, de los ciudadanos, ciudadanas cauquieninas, fue maravillosa, y nos mostró que efectivamente íbamos por el camino correcto, el camino de la organización, el camino de la participación ciudadana, precisamente. Mira, tú dices que yo estoy participando desde octubre del 2019, no, esto es desde mucho antes, desde muchísimo antes. No, por eso yo decía que se hizo visible para muchos desde octubre de 2019, pero efectivamente ustedes comenzaron antes con una serie de causas que tenían que ver con la ecología, con otras temáticas sociales, con temas de mujer, pero cuéntenos también de que yo, para no interrumpir. Así es, con temas de mujer y también con nuestro patrimonio. Nosotros hicimos la primera feria patrimonial a través del MAP, Movimiento Acción Ciudadana, al que yo pertenecía, también una organización tipo asamblea. La primera feria acostumbrista, y la idea es que en esa feria todos quienes exponían mostraran lo que hacían, y todos los participantes eran cauquieninos. Hasta ese momento nosotros dentro de nuestro diagnóstico habíamos visualizado que precisamente no se le estaba dando la importancia necesaria a la cultura, al folclore en cauquien, ¿es cierto? En general a nuestro patrimonio humano, y esa fue una de las acciones que realizamos. También estuve presente en las marchas feministas, fue también aquí en Cauquienes marchamos para ese 8M que fue tan multitudinario, ¿cierto? En el año 2019, ya se me confunden los años con todo lo que ha ido pasando. Suele pasar. También realizamos hace mucho tiempo que no se veía una marcha en Cauquienes, la última había sido de Nomás FP, en el 2011, y ese año nos mostramos, nos mostramos las mujeres de Cauquienes, mostramos que también estábamos empoderándonos, quisimos poner los pies en la calle y demostrar todo lo que estábamos haciendo, y nuestra mirada, la forma en que nos toca vivir la vida, ¿cierto? Esta mirada también feminista, que incluye a hombres, que incluye a mujeres, pero que trata de hacer la cancha más pareja, simplemente. Bueno, fue sin duda varias acciones que dieron bastante visibilidad, y también empezaron a incomodar, sin duda. Pero un poco, que tiene que ver a quién a lo mejor en algún momento también se incomodó, me interesa conocer cuál es su diagnóstico actual de la comuna de Cauquienes. La verdad es que mi diagnóstico, y bueno, no solo mi diagnóstico, sino que aquí también el diagnóstico de la organización a la que he pertenecido, que es una comuna estancada. Como dicen técnicamente, es una comuna rezagada, ¿cierto? Muchas veces terminamos siendo el patio tracero, lamentablemente, de la región del Maule, o ciudad de paso también, cuando tantas personas conocen nuestra hermosa costa, ¿cierto? Y simplemente pasan por el bypass y de Cauquienes, nada. No tenemos ninguna forma de atraer tampoco a las personas. Es cosa, para efectuar este diagnóstico, es simplemente ver, hacer una mirada externa, no hay necesidad de ser especialista, o sea, basta con mirar las calles, las veredas, y todos los que vienen, las personas que vienen desde afuera, ¿cierto? O cauqueninos, cauqueninas, que por alguna razón han estado viviendo afuera y vuelven hasta acá, dicen, esta ciudad se detuvo en el tiempo. ¿Y a qué se debe ese letargo, según los diagnósticos que ustedes, sus equipos, han podido levantar? Yo creo que falta gestión en el municipio, falta lo que conversamos antes también, la consideración de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos acá, falta la participación ciudadana, falta dar auge precisamente a las organizaciones, escuchar a las personas, y falta, bueno, administración, gestión, apalancar recursos, falta trabajar acá. Ese es el tema, es así de simple y así de complejo también. ¿Esto se ha acentuado desde su punto de vista, bajo su punto de vista, con que exista una administración que ha estado durante harto tiempo y que no dé paso tal vez a la reinvención del municipio, a que lleguen nuevos liderazgos y se trate de mantener? Yo creo que de todas maneras, que es importante siempre el recambio en quienes tienen el poder. De todas maneras, porque si no, también van descansando, ¿cierto? Van dejando de hacer lo que debieran, como debieran trabajar, lo que debieran hacer. Porque ya están tranquilos en su puesto, ¿cierto? En los distintos trabajos que tienen estos cargos de responsabilidad. Yo creo que sí, que influye muchísimo y por eso es importante este recambio y hacerlo, ojalá, y por eso esta nueva propuesta, que es una forma distinta de hacer las cosas, una forma distinta de hacer política. La idea es, y una forma distinta de hacer política y que viene desde el diagnóstico, desde la planificación, como para poder llegar a un municipio y decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Porque no es llegar y, no sé, un municipio que tiene un presupuesto de 35 mil millones de pesos, por lo menos 2019, porque no subió todavía el presupuesto, o sea, el de 2019 para el 2020, no subió todavía para el 2021 a estas alturas del año, lamentablemente. ¿Pero qué hacemos con eso? Como te decía antes, por eso fue que un conjunto de personas muy activas, muy inquietas, decidimos, y esta es la razón por la que yo soy candidata en este momento, que ¿por qué no nosotros tomar el toro por las actas? ¿Por qué no nosotros presentar un programa de trabajo, una forma distinta de gestión, si tanto nos incomodaba la forma en que se estaba haciendo hasta ahora? ¿Hacerlo de forma seria? Y finalmente, bueno, fui yo quien fui, a quien se le designó ser lideresa dentro de esta, y bueno, llegar a esta candidatura ahora a la alcaldía, dentro de este proyecto común. ¿Usted cree que es un recambio efectivo que el cargo de Juan Carlos Muñoz, actual alcalde de Cauquenes, recaiga en su hijo? ¿Cree que sería un recambio efectivo o sería una continuidad más de lo mismo? A mí me producen muchas dudas, muchos cuestionamientos esto de que vaya Jorge Muñoz, que es colega mío, entre paréntesis, a la alcaldía. Yo a Jorge nunca lo he visto en realidad en la calle tampoco, nunca lo he visto realizando otro tipo de obras o interesado en política, así como lo ha hecho el padre. Entonces a mí me parece sumamente extraño, me da la sensación de que va a ser simplemente una continuidad, un poco más de lo mismo, ¿cierto? Esa es la impresión que tengo yo, por lo menos. No sé que, no reconozco en él experiencias anteriores, bueno, sí en su hermano, sí en su padre, pero no, me llama mucho la atención su candidatura, de hecho. ¿Y qué le parece que se haya levantado esa candidatura, pese a que en él hay una condena por fraude, verdad, y más encima una candidatura única de ese sector? Me parece una lástima. La verdad es que la idea, yo creo que ya las ciudadanas, los ciudadanos de Chile, de Cauquienes hemos despertado. Queremos otras formas de hacer política. No creo que a muchas de las personas les parezca bien que quienes queremos ostentar cargos públicos y de gran responsabilidad, perdón, y donde haya tanto manejo de recursos, tengamos una historia detrás que, bueno, fue demostrado ante la justicia, que hubo una obtención fraudulenta de un subsidio ahí. Yo creo que desde la Alianza por Chile debieron haber pensado mejor quién podría haber sido el candidato. ¿Cómo no era una mejor figura para la Alianza, para llegar a ser candidato? También es algo que me sorprendió. Estaba Gerardo de Llano, por ejemplo, que es una figura también incachable dentro del municipio, ¿cierto? Estaba también García, que llevaba tantos años, ¿cierto?, como político, pero bueno, en fin, son decisiones dentro de los partidos también, y bueno, quizás por eso está la decisión de ir en forma independiente, para que las bases, para que quienes efectivamente vivimos en esta ciudad, seamos quienes tomemos finalmente las decisiones, para que Cauquienes se transformen en Cauquienes, no de unos pocos, sino que de todas y todos nosotros. Bueno, y yo se le quiero preguntar, en un eventual gobierno municipal suyo, ¿cuál sería el sello de Nery Rodríguez? Uy, el sello, dos cosas. Una, la transparencia, de todas maneras, y la otra, la participación ciudadana. ¿Y cómo se garantiza? La participación ciudadana da transparencia. La transparencia, bueno, primero, al llegar al municipio, tiene que haber una evaluación externa desde una empresa, ¿cierto?, en relación a las finanzas, en relación a toda la gestión que se ha realizado hasta ahora en la municipalidad. También queremos hacer un convenio con Contraloría de tal forma que todas las decisiones que se vayan tomando estén ajustadas a la ley también. ¿De qué otra forma? Los mismos consejos municipales. A mí me parece, en estos tiempos, lamentable, por decirlo menos, que los consejos municipales no sean transmitidos a través de la radio, por lo menos. Si hay un espacio, todos los jueves, por ejemplo, donde puede hablar el alcalde, ¿por qué no, mediante ese espacio, transmitir los consejos, generar otro espacio? Exactamente, un espacio que es pagado por la municipalidad. Y, por lo tanto, por todos los cauchemininos. Y también a través de Facebook. Si en estos momentos, la misma forma que nos estamos comunicando nosotros, incluso barata a costo. Entonces, no hay razón como para que no sea transmitido. Eso va a transparentar las decisiones, la forma y por qué cada uno de los concejales toma decisión, por qué el alcalde, la alcaldesa, en este caso, sugiere cada uno de los proyectos, etc. Eso es en alguna forma. Claro, sin duda. Y en materias sociales, por ejemplo, donde hemos visto también que la actual administración tiene un sello a veces cuestionado por mucha gente, que es más que nada el asistencialismo y que se grafica muchas veces con cajas de alimento. ¿Cuál sería el sello social de Nery Rodríguez Domínguez en el municipio de Cauquenes? Bueno, obviamente las cajas de alimento para muchas familias son una necesidad de la que no se puede prescindir. Pero este sello social de la alcaldía tiene que cambiar desde el clientelismo, porque lamentablemente en eso se ha transformado. Cuando digo clientelismo, me refiero a que cuando se le entrega cualquier, una canasta familiar o cualquier necesidad que tengan las familias, ¿cierto? se pida algo de vuelta. Y muchas veces ese algo de vuelta puede significar el voto, por ejemplo. Y eso tiene que acabar. Eso tiene que terminar de todas maneras y el sello tiene que ser la dignidad de las personas. Nosotros hemos estado conversando con personas en distintos lugares de Cauquenes y esto es lo que se repite. ¿Sabe qué? Yo llego... Yo no estoy acostumbrado a pedir. Yo llego a Viveco y tengo que contarle a todas las personas, desde la que está la entrada, hasta no sé qué señora, después la otra, qué es lo que me está pasando. Al final siento que prefiero no hacerlo muchas veces. Entonces, no puede ser, la atención tiene que ser digna, tiene que ser directa también. No puede ser que el alcalde o alcaldesa trate de solucionar los problemas de cada una de las personas. O sea, de esa forma simplemente no es efectiva esa atención. Ahí tienen que haber asistentes sociales, ¿cierto? Técnicos sociales que estén haciendo su pega y dejarles la libertad para que hagan su pega, pero según las normas, ¿cierto? Según las encuestas, para que realmente lleguen a la gente que corresponde y que sea con dignidad, con un trato humano. Mejorar también, y no solamente en Viveco, sino que en salud, en educación, mejorar las condiciones en que trabajan los equipos de trabajo. En este momento hay una desconfianza tremenda, una tremenda cacería de brujas en relación a quien no esté de acuerdo con la administración actual. Yo creo que siempre la crítica debe ser bien recibida, debe ser escuchada, suma, suma para mejorar la gestión de todas maneras. Y eso también va a ser un sello dentro de nuestra administración. Vamos a pasar a materias de desarrollo local, que es un tema que sin duda siempre le interesa a las personas, sobre todo después de esta época de pandemia que todavía estamos viviendo, ¿no? Pero que ya ha dejado muchos damnificados, muchas personas que han perdido su trabajo, muchas personas que están en situaciones más precarias, ¿verdad? y que tienen también que recurrir a esta ayuda que mencionábamos anteriormente, a la ayuda social, a esta ayuda en alimentos que es sin duda necesaria cuando las personas no tienen trabajo. Pero cómo... porque sabemos cómo es el trabajo generalmente, que son las de temporada demostró, a pesar de que la autoridad decía que no se necesitaba, ¿cierto? La autoridad municipal se demostró que efectivamente sí se necesitaba y aprovecho de enviar un saludo también a todas y todos también quienes sostuvieron estas joyas comunes durante este tiempo que fue tan complejo. Perdón por interrumpirte, pero creo que era super necesario. Además tan necesario, ¿no? Porque finalmente se trataba de pintar una realidad que Cauquenes sí tenía, sí había gente que estaba sufriendo, sí había gente que necesitaba del apoyo, en este caso de la comunidad, en torno a las vías comunes para tener el almuerzo o la once, dependiendo del tipo de beneficio que se haya realizado. Pero, precisamente, lo que a la gente le preocupa cuando ha estado muchísimo tiempo en una situación de incertidumbre económica es saber cómo volver a trabajar, cómo hacer que Cauquenes tenga desarrollo, tenga trabajos dignos, cómo crezca la economía de nuestra comuna y Cauquenes deje de ser una ciudad, una zona rezagada, finalmente. Bueno, con lo primero que hay que empezar para que Cauquenes sea una ciudad atractiva, para inversionistas, es de todas maneras comenzar con la infraestructura, ¿cierto? con las calles que vemos alrededor, con un Cauquenes mucho más donde den ganas de vivir y de quedarse, primero que todo. Esa es una de las primeras cosas que se debe hacer, se debe invertir de todas maneras en caminos, se debe invertir en las conexiones rurales, se debe invertir en los espacios públicos, se debe generar también lo que hemos denominado nosotros rutas ecológicas para atraer también el turismo, un turismo que es sustentable, que no es un turismo cualquiera en el que vamos a venir en masa, ¿cierto? Y que finalmente le hace daño al territorio, sino que por el contrario. La idea es poder sostener una economía local que ya no dependamos tampoco de, y tampoco dependamos de una empresa grande que pueda llegar el otro día revisando con uno de los asesores en finanzas. Veíamos que hay dos empresas, grandes empresas, de las que se denominan grandes empresas en Cauquienes, y esas daban la menor cantidad de trabajo. Las medianas empresas eran las que daban mayor cantidad de trabajo. Entonces hay que propender también a eso, no esperar ya que lleguen grandes empresas y que la gente cree que de esa forma se va a solucionar este tema. Hay que apoyar el emprendimiento de todas maneras, hay que apoyar el turismo local y hay que hay que buscar formas de capacitación, formas de apoyo para que precisamente desde la economía local, desde las personas, vayamos saliendo adelante. Se cree algo que se denomina una economía circular y que el dinero circule dentro de la ciudad, dentro de este lugar, porque cuando llegan grandes empresas o cuando se ponen en un supermercado, a pesar de que dan trabajo, también muchos de esos dineros, de esos impuestos se van hacia el Santiago, hacia el centro y nosotros no aprovechamos mucho. Entonces hay que tratar de empezar a pensar y que esto se está haciendo a nivel global, no es solamente una cosa que nosotros estemos inventando, sino que es fortalecer las economías locales y tenemos muchas formas para poder fortalecerlas. Justamente eso me interesa saber de qué forma se fortalece la economía local, de qué forma se puede fortalecer tal vez esas medianas empresas que son de cauqueninos, comunes y corrientes, qué planes se podrían establecer para aquello. Bueno, primero que todo tiene que haber capacitación y apoyo constante para quienes quieran emprender. Eso es la base. Lo ideal es la creación de una oficina, ¿cierto?, de emprendimiento para poder desarrollar esto. Segundo, nosotros tenemos la idea, bueno, de algo que llaman branding, o sea, generar una marca cauquienes, ¿ya?, y que esta marca sea conocida y reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué tenemos en cauquienes? Cauquienes es súper reconocido por los vinos, ¿cierto? ¿Pero cuántos de nosotros sabemos cuántas cepas de vinos hay? O cuántas pequeñas viñas hay, porque hoy por hoy ha existido un movimiento súper importante en cuanto a pequeñas viñas en cauquienes y no tenemos conocimiento de estas marcas, por ejemplo, más que la gran viña que hemos conocido siempre. Así es, pero partiendo desde antes, ¿ya?, es importante que partiendo desde la educación nosotros sabemos capaces de valorar qué es lo que tenemos acá. Qué importante sería tener dentro de los programas de educación, ¿cierto?, este conocimiento sobre los distintos tipos de viñas, ¿cierto?, sobre el proceso de las lanas, cómo llega un chalequito o uno a ponerse, no, no lo entienden, ¿no? Cómo irán las loces de bilén, por ejemplo, a generar, ¿cierto?, sus distintas losas que están tan reconocidas a nivel país, cómo se hacen las tejas, cómo se hacen los ladrillos, que son tan famosos a nivel nacional y que se piden, ¿cierto?, en distintas partes para poder generar las construcciones, las ladrillos cauqueninos están situados en todo Chile, entonces lo que queremos y lo que tenemos que hacer es potenciar esto que ya tenemos, no puede ser que las laneras, las loceras no tengan un espacio, tiene un espacio que es indigno, lamentablemente las laneras, quienes conocen del tema, tienen solamente un techo donde situarse, ellas se llegan muy temprano, invierno y verano, en esa esquina de Yungay, casi al llegar a Balmaceda, ahí hay un techito, ahí se instalan, y ahí les vienen a comprar, y lamentablemente les vienen a comprar a unos precios que son, que no les alcanzan a pagar ni siquiera muchas veces la lana o el proceso, lo que significa, y a veces se ven obligados a venderlo, porque no les queda otra opción, porque viajaron desde el campo con su bolsito y tienen que llevarse algo, entonces eso no puede ser, no podemos descuidar a la cauquelina, el cauquelino que está haciendo y que está manteniendo vivo, ¿cierto?, todo este patrimonio. Esas son formas, bueno, también de atraer turismo, de todas maneras, como te decía desde antes, especialmente el turismo rural, también nos interesa potenciar la agricultura familiar campesina y para eso necesitamos agua y ese es uno de los temas más complejos por los que tenemos que, dentro de nuestro pladeco, dentro de nuestra planificación que vamos a hacer posteriormente, ver las formas de mitigar los impactos de años de escasez hídrica precisamente, pero también de lo que ha sucedido con grandes empresas, especialmente viñedos, que lamentablemente no han respetado ni siquiera las leyes que tampoco nos protegen demasiado y han acaparado aguas, porque esto yo lo vi directamente, por eso lo puedo decir, solamente para estos piñedos que finalmente significan exportación, no dejan mucho dentro de nuestra ciudad, no sirven para alimentarnos, ni siquiera para tomarnos un vinito de vez en cuando, ¿no? La interrumpo porque primero me gustaría cerrar el tema de la marca Cauquienes. Finalmente, la marca Cauquienes, según lo que he entendido, sería una apuesta en valor de actividades tradicionales, culturales, cauqueninas, ¿no? Como usted mencionaba ahí, las laneras, las loceras de pilén, ¿y esto también abarcaría de una u otra forma estas rutas turísticas rurales que usted señalaba? Así es, esa es la idea, ir potenciando distintas familias para que puedan, no sé, porque hay muchas personas que no conocen esos procesos, como lo conversamos antes. La idea es potenciar eso, todo lo que nosotros tenemos, que es nuestro patrimonio vivo. Y en cuanto a la capacidad hotelera, porque siento que existe verdad potencial para realizar estas rutas turísticas, sin embargo, hoy cuando uno recorre Cauquienes o cuando turistas recorren Cauquienes, la capacidad hotelera es más bien deficiente, la capacidad y la calidad hotelera. Así es, eso es uno de los puntos de mayor importancia. Y no necesariamente crear hoteles grandes ni potenciar hoteles grandes, sino que también la capacidad hotelera que tienen pequeñas familias, por ejemplo. Hay personas que pagan y estas son situaciones que, por ejemplo, están sucediendo en Curanipe para llegar, hospedarse en un lugar y conocer cómo se trabaja una huerta, ¿cierto? O cómo se procesa la lana. Y trabajar dentro de este, en la Araucanía también, hay bastantes experiencias en relación a eso, las personas se hospedan en las rucas tradicionales mapuches para conocer un poquitito más. Entonces, la idea es potenciar a los más pequeños. La idea es que la economía no solamente esté en manos de los que ya tienen el dinero y la capacidad de hacer emprendimientos grandes, sino que potenciar a los más pequeñitos para que, para una economía también de supervivencia, ¿por qué no? pero que los pueda mantener a un nivel de vida y una calidad de vida que es mucho mejor que la que tienen actualmente. Experiencias sobran. Experiencias sobran. No sé, lo que decíamos, la agricultura familiar campesina. En Curanipe existe un programa que se llama Huerta Jadeo, que es un programa que también lo hacen en forma particular y donde han sacado de la pobreza a decenas de familias y que es un programa además nacionalmente conocido, es desconocido en Cauquienes pero tiene muchísimo reconocimiento a nivel nacional. Sí, sí. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Enseñaron a las familias a potenciar lo que ellos ya hacían, lo que ellos ya sabían hacer, ¿cierto? Que esta agricultura de tipo familiar pero hacerlo de forma, ¿cierto? agroecológica sin que haya ningún tipo de químico y también que estas familias recibieran un pago pero que sea justo por el trabajo que ellos realizan y esto se lleva a través de cajitas en realidad que son canastas ¿cierto? que van a deo porque van en vehículos a distintos sectores a Concepción a Santiago entonces tenemos que estar abiertos a ese tipo de propuestas ¿cierto? y desarrollarlas también acá en la zona de verdad que yo he visto el cambio en esas familias desde que comenzaron hasta ahora y su vida y su calidad de vida se han transformado sus hijos han podido estudiar por ejemplo o muchos quisieron quedarse ahí mismos siguiendo esa tradición campesina que tenía la familia es innegable que en todo lo que hemos hablado usted tiene también un sello medioambiental en todas las propuestas que está mencionando y cómo uniría por ejemplo todas estas propuestas medioambientales ya hablaba también del tema de los ríos ¿no? que están siendo ahí vulnerados por grandes líneas señalaba usted ¿cómo se regula esta situación esta problemática que sobre todo en la actualidad está viviendo Cauquenes? Sí mucha de esa regulación tiene que ver con algo que lamentablemente desde la municipalidad no lo podemos hacer y que ahora se viene todo un proceso que es el cambio de la constitución para que nos permita que las aguas sean como prioridad de uso para consumo humano ¿cierto? como mínimo también lo ideal es derogar el código de aguas porque este código de aguas permite que quienes tienen el capital quienes tienen el dinero puedan ser los dueños de las aguas y el agua es vida entonces quienes tienen el dinero son los dueños de nuestra vida y de la vida del lugar que habitamos pero si desde la municipalidad se puede hacer una planificación una reorganización de tal forma de priorizar y fomentar ciertas empresas que sean más amigables que sean efectivamente amigables con el medio ambiente además de fiscalizar porque hoy nos damos cuenta que son ciudadanos comunes y corrientes organizaciones en las cuales usted también ha participado o participa otras organizaciones rurales hemos visto también en el último tiempo que son finalmente los que fiscalizan con sus propios recursos muchas veces sin conocer además la ley y están expuestos a meterse en problemas también entonces tal vez también se necesita en ese aspecto una mayor capacidad fiscalizadora del municipio sí lo que pasa es que el municipio no puede fiscalizar ese tipo de lo hace la DGA actualmente en dirección general de agua son cosas distintas pero desde la municipalidad sí se pueden potenciar estos grupos medioambientales y preocupados de la defensa de nuestras aguas de nuestros ríos y generar eso generar por ejemplo mayor educación de las comunidades mejorar la información y el acceso para poder hacer las denuncias correspondientes y mientras como te decía mientras no no cambiamos el código de agua que tenemos actualmente mientras no cambiamos también la constitución se hace un poco más difícil hacer ese tipo de cosas pero siempre existen herramientas que se pueden otorgar pero tiene que ser precisamente de autoridades que estén conscientes de esta problemática y usted tiene sin embargo en su programa otras iniciativas que tienen que ver con el medioambiente y la ecología que sería importante que nos contar en realidad tengo aquí mi torpeo pero por ejemplo lo primero y que no puede ser que hasta ahora no exista así como muchas otras oficinas que faltan una oficina del medioambiente y que no esté porque por ley debiera haber una oficina del medioambiente en cada municipio actualmente hay una sola persona que está a cargo y tú te imaginarás que una sola persona no va a dar abasto para todo lo que se necesita entonces una oficina que realmente tenga las condiciones como para poder para poder llevar adelante este tema para poder informar a la comunidad para poder ayudar en temas relacionados con el manejo de residuos tanto los residuos orgánicos como también los inorgánicos hasta ahora no tenemos reciclaje en caudicienes a eso me refiero con el manejo de residuos y residuos orgánicos cada una de la basura orgánica entre comillas basura que nosotros producimos ¿cierto? o sea los restos de frutas de verduras en otras municipalidades que incluso son con mucho más recursos que la nuestra por ejemplo en la municipalidad de La Pentana esos recursos los recolecta un camión y los transforman después en compost y las personas pueden tener o compost para su casa para su propia huerta o huertas comunitarias entonces hay formas de ir mejorando como decía antes nuestra calidad de vida también un plan de descontaminación atmosférica quienes vivimos aquí en Cauquienes yo creo que es cosa de salir un rato en invierno en la noche y tratar de respirar el aire es irrespirable hay mucha estufa combustión a leña que la leña no siempre cumple ¿cierto? con estar seca y lo que aumenta la posibilidad de que hayan enfermedades ¿cierto? respiratorias también hay que regular de todas maneras el lugar donde se instalan estos hornos por ejemplo para la producción de carbón para la producción de tejas de ladrillos que tienen que ver con nuestra idiosinclaza pero no pueden estar instalados justo al lado de las comunidades ¿cierto? o no pueden quitar comunidades después de instalarse al lado esto todo tiene que ver con que nuestro plano regulador no ha regulado no lo han actualizado y las reglas no están claras para ver cómo hacemos para organizarnos como comunidad porque la idea es que obviamente hayan actividades productivas pero esto no puede ser potenciar la economía no puede ser a costa de la vida de la salud de las personas y también la creación de una escuela agroecológica para a través de eso poder desarrollar todo educar con respecto a todos estos conocimientos porque sin conocimiento cómo podemos realizar todos estos planes que tenemos para el medio ambiente precisamente eso es como un resumen bastante reducido de lo que trabajó la comisión de medio ambiente en relación a esta problemática una consulta referente primero sobre la escuela agroecológica esto sería crear una escuela agroecológica o tal vez transformar alguno de los establecimientos que ya existe y darle este rol agroecológico bueno esa es una de las posibilidades transformar los establecimientos que existen porque cada establecimiento puede proponer cuál es su como programa educativo su programa educativo precisamente así como por ejemplo en Coronel su énfasis en el deporte en el barrio estación está la escuela artística también podría ser y existir una escuela agroecológica como para poder desarrollar esto también porque no tenemos un CFT acá donde se puede continuar los estudios que se hayan desarrollado en esta escuela agroecológica pero que sea con esa mirada precisamente ya no de una agricultura extractivista donde simplemente se extrae el recurso se cansa la tierra terminamos con el agua y agotamos finalmente todos nuestros recursos actualmente eso es la agroecología es recuperar nos va a ayudar a recuperar todo el daño que hemos hecho también como seres humanos al no darnos cuenta y al no ir en pos de lo que hace la naturaleza usted también mencionaba sobre algunas temáticas que se van dando en torno a la movilidad de la población también y que tiene que ver un poco de cómo se regula o se estructura el territorio a través del plano regulador y ya hay problemas que se señalan muy en la línea de lo que usted decía como por ejemplo en Santa Sofía donde hay personas que señalan que el humo es súper irrespirable producto de algunas lugares hornos donde se generan carbón si es que no me equivoco así es es carbón es carbón el problema y el tema en Santa Sofía sí de hecho bueno yo he estado allí he estado conversando por las familias afectadas en algún momento a través del COAC del Comité de Defensa Ambiental Cauquienes que como miembro del MAC en el que yo participaba fuimos a conversar y mostramos la realidad que estaban viviendo esas comunidades hay personas que están enfermando y yo me atrevería a decir y los vecinos lo decían en realidad que ellos están seguros que también su muerte se aceleró por este humo que hay alrededor hay niños pequeños que están afectados y que pasan en el hospital incluso durante el verano o sea con problemas de asma otros que no estaban enfermos antes y que se enfermaron personas mayores que vieron en esa localidad en ese lugar un lugar donde podían mejorar su calidad de vida donde podían tener su huertita vecinos menos complicados a lo mejor porque es complicado vivir de repente tan cerca unos de otros pero vieron sus sueños frustrados en relación a esto había una señora que decía que ella tenía que dormir con la frazada en la cara porque el humo era tan intenso que penetraba las casas y que no sabía si al otro día iba a despertar vivo o no porque era tan intenso el humo entonces estas situaciones no se pueden dar y tienen que ver con eso tienen que ver con la capacidad de planificación de regulación que tiene la municipalidad a través de precisamente este plano regulador como decía antes no puede ser que este tipo de industrias porque realmente se había transformado en una industria del carbón se instala en donde ya hay personas y no puede ser tampoco que personas que comunidades se instalen donde estén estas industrias tiene que haber alguna forma de poder convivir sin duda que así tiene que ser y la llevo a otro tema que usted ya algo esbozó en materia de educación con esto de la escuela agroecológica ¿qué otros planes tiene previsto en cuanto a educación primaria y secundaria o incluso prebásica? Sí y bueno esbocea algo en relación a que es importante potenciar estas redes de apoyo que hay entre el IPAC que es nuestro liceo politécnico que lo conocemos como el Poli y el CFT y también institutos profesionales de nivel superior para quienes hayan estudiado ahí puedan seguir una carrera técnica y poder ir entre comillas especializándose y por qué no más adelante si es que así lo quieren llegar incluso a tener un grado universitario porque también hay convenios entre el CFT y el IPAC o sea perdón y las universidades y distintas universidades también es importante porque bueno quienes quienes vivimos en Cauquienes y cuando nos tocó estudiar especialmente en la universidad tuvimos que salir a distintos lugares Talca Concepción Chillán y si no hubiésemos tenido la posibilidad de tener los recursos para poder mantenerse allá que no solamente porque algunas personas son becadas ¿cierto? y por lo menos el la ¿cómo se llama? la mensualidad no hay que pagarla pero hay que sostener básicamente otra casa en otro lado entonces es importante así como lo han hecho en otras comunas la creación de hogares universitarios para que quien tenga tenga la capacidad y quiera estudiar ¿cierto? en la universidad no sea por los recursos económicos que se frene ¿cierto? entonces crear hogares universitarios en ciudades donde va la mayoría de los caucaninos como Concepción Talca Chillán esa es una una forma de que efectivamente facilitar que nosotros podamos profesionalizar ¿no es cierto? también en cuanto a las zonas rurales mejorar el traslado de los estudiantes desde las zonas rurales hasta hasta la ciudad pensando ya que generalmente los campos tienen hasta octavo básico algunos hasta sexto básico ¿cierto? de ahí en adelante para que no se les dificulte seguir con sus estudios y que también las familias no opten por venir hacia hacia la ciudad la idea es que las familias se mantengan y mantengan sus todo su forma de vida en esas zonas rurales también queremos potenciar precisamente esas escuelas rurales que actualmente ya se están acabando porque las familias prefieren irse con sus hijos ¿cierto? venirse hasta la ciudad o bien llevar a los hijos hasta distintos colegios por quizás la calidad de la educación o por distintas razones bueno cada familia tiene sus razones pero la idea es potenciar cada uno de los sectores para que no sea tan difícil algo tan básico y un derecho tan básico como es la educación y eso también sería una materia a estudiar porque usted señalaba que tal vez por la calidad de la educación o algunas de las familias que viven en sectores rurales prefieren mandar a sus hijos a colegios que están más en la ciudad ¿no? en centros urbanos pero tiene que ver entonces también un poco con revisar los currículums que se están entregando educacionalmente en los establecimientos municipales así es bueno hay muchas formas de mejorar esa calidad de la educación y entre ellas es la capacitación por ejemplo entre pares aquí en Cauquienes hay profesoras y profesores que se han destacado precisamente y que podrían mostrar sus experiencias educativas a otros profesores esa es una de las bueno que estuvo trabajando también la la comisión de educación una de las formas de potenciar y mejorar la calidad de educación no tenemos ni siquiera que que esperar que vengan desde afuera enseñarnos las formas de hacer las cosas sino que aquí tenemos experiencias que son bastante valiosas y le debes poder irlas replicando también bueno y me interesa también un poco volver al tema de los hogares universitarios porque efectivamente sería una medida que además podría ser un poco más rápida de implementar establecer estos centros donde puedan llegar hijos hijas de cauquenes que van a ciudades como usted señalaba que son las más habituales desde cauquenes a talca a concepción a chillán a estudiar además me imagino que eso mezclado con otros beneficios que se han ido ganando con el tiempo como la gratuidad que posibilitaría eso y usted señalaba también referente a que muchas veces solo vivir en otra ciudad solo arrendar una pieza en otra ciudad prácticamente mantener otra familia en otro lado y eso ya es una limitante importante para muchas familias cauqueninas pero la traigo a este tema porque otra candidata propuso en su momento bueno una de sus propuestas traer una universidad a cauquenes y un IP ¿qué le parece esa propuesta? Es una propuesta que yo creo que es un poquito limitada quizás a largo plazo podría hacerse pero hay que pensar un poco en relación principalmente a la universidad ¿cuántas carreras podría traer una universidad? ¿a cuántas carreras podrían optar quienes actualmente estudian acá y pensar también cuán rápido se va a ocupar el campo de trabajo de cada una de esas carreras entonces quizás una forma de poder hacer esto y que el acceso a la educación universitaria sea efectivamente más rápido ¿cierto? para las cauqueninas los cauqueninos es a través de estos hogares universitarios más adelante si hay intereses dentro de universidades de instalarse acá uno no se puede cerrar el tema pero hay que pensar también en eso en dar un abanico más amplio de posibilidades a quienes quieren estudiar y vamos a otro tema porque en cauquenes también se habla un poco de cuáles son las gestiones que realiza la municipalidad en temas que son un poquito más dejados de lado podríamos decir como la cultura y el deporte ¿cuál es su visión referente a estos dos temas? en cuanto a cultura ya se hablaba un poquito en cuanto a dar más valor a la tradición cauquenina una ciudad que tiene más de 270 años de historia 277 años de historia y que prácticamente su tradición su cultura es súper desconocida eso ya hablábamos un poco antes pero también existen otras temáticas que tienen que ver con los deportes uno ve que la actual gestión pones más énfasis tal vez en remodelar canchas que está bien me imagino pero que a veces uno también podría cuestionar esas remodelaciones porque poner pasto sintético en una cancha implica dejar de hacer otros deportes en lo que era antes una multicancha porque ya no se puede jugar básquetbol ya no podría patinar los niños por ejemplo si quisieran esa multicancha o que se yo vólibol y otras ramas para las cuales el pasto sintético no es tan beneficioso bueno en esto queda demostrado que efectivamente las autoridades actuales no escuchan a las personas los distintos lugares en los que hemos estado precisamente esa es la crítica en relación a las canchas que esas canchas se transforman en canchas simplemente de futbolito y no hay posibilidad de desarrollar otros deportes no solo de fútbol vive el hombre ni la mujer así que es importante desarrollar otros deportes y no solamente no solamente para los jóvenes no solamente enfocado a los adultos sino también porque no en los adultos mayores actualmente hay muy poca oferta deportiva y el deporte nos mantiene mucho más sano y con mejores condiciones de vida y podemos vivir mucho más años y en mejores condiciones también también generar redes entre los clubes de adultos mayores para poder generar estos campeonatos por ejemplo y realizar también ferias deportivas en las que se muestren distintas distintas posibilidades de deporte aquí en Cauquenes a duras penas se han estado desarrollando por ejemplo los cabros de BMX que hacen piruetas en bicicleta y yo creo que los que han podido observar en la plaza de vez en cuando se hace alguna demostración necesitan un apoyo un apoyo real y necesitan también mostrarse porque ellos están muy abiertos a recibir a otros niños y niñas que quieran aprender de este tipo de deporte hay que abrir el abanico de todas maneras el deporte tiene que formarse también ¿cierto? a través de escuelas abiertas que se pueden ocupar las mismas las mismas infraestructuras que ya tenemos en los mismos colegios a través también de una escuela motriz dentro del de los mismos del mismo programa educativo el deporte tiene que ser primordial y básico y eso lo hemos conversado con la comisión de educación también generar por ejemplo nosotros estuvimos trabajando con unos chicos que hacen un deporte que se llama calistene que es muy poco conocido fíjate que a nivel nacional es mucho más conocido pero en Cauquenes no es muy conocido es muy difícil bajo mi punto de vista según ellos no dice que tienes que ir y ellos te ayudan que de a poco se va desarrollando que es básicamente es hacer deporte generar mejorar tu condición física a través del peso de tu propio cuerpo y lo hacen a través de barras entonces son infraestructuras que ni siquiera son caras porque no generar un parque de calistenia sabes que a mí yo miro con cierta envidia los parques de peyugue los parques de parral y ahí por ejemplo en parral hay un parque de calistenia en peyugue hay sectores donde pueden los chicos que hacen BMX o los chicos que andan en como se llaman las patinetas también pueden estructurar sus deportes que son los skaters que son que son distintos tipos de de caltes también que necesitan entonces ¿qué pasa acá? ¿por qué no acá? eso se puede desarrollar las personas lo están pidiendo de todas maneras hay muchos deportistas aquí en Cauquienes pero pero eso se restringe muchísimo el el deporte y y es una de las va a ser precisamente una de nuestras nuestras prioridades cuando estemos en el municipio en relación a la cultura la calistenia además se desarrolla generalmente en espacios públicos ¿no? ahí las plazas activas podrían ser además una forma de embellecer espacio público y que tenga una utilidad en este caso deportiva y de salud la interrumpí y está hablando de la cultura no pero está muy bien sí pues en relación a la cultura yo creo que se han perdido muchas oportunidades Cauquienes sin ir más lejos tenemos un teatro cerrado hace muchísimo tiempo así es una casa de la cultura que no funciona quizás al 100% como podría serlo pero ahí ha faltado apoyo y yo sé y lo digo porque he conversado con personas que han llevado distintas iniciativas culturales entregadas así en bandeja donde no sé los costos para el municipio son mínimos y que lamentablemente no han sido considerados y que han pasado desde hablar con el alcalde a la casa de la cultura de la casa de la cultura hablar con el alcalde y finalmente simplemente se cansan entonces la idea es abrir las puertas para que se desarrolle cultura y las culturas desde acá desde Cauquienes no necesariamente importarlas porque claro llegan llegan algunas cosas desde el teatro regional pero ¿qué está pasando con la potencialidad que tenemos como cauqueninas como cauqueninos? hay un teatro maravilloso que están desarrollando principalmente adultos mayores que se llama La Cauquenina y que me pareció maravilloso pero que bueno sería tener muchas más iniciativas así y actualmente no, no se está potenciando no se está desarrollando y se están perdiendo todos esos espacios que se podrían desarrollar Uno a veces mira con envidia lo que ocurre en Chancos parece que una comuna súper pequeña que tiene dos museos que tiene últimamente un movimiento cultural también súper importante que tiene bueno todo lo que implica ser también ciudad colonial en cuanto a preservar ciertas tradiciones en cuanto a materias arquitectónicas y qué sé yo y uno dice ¿por qué una ciudad que tiene más recursos como cauquenes que tiene más capacidad como cauquenes que tiene más profesionales como cauquenes no se explotan también esas iniciativas esas alternativas así es y tenemos lugares también lugares que podemos que significan un patrimonio tampoco que no se que no se ha explotado entre comillas como Náame las ciénagas maravillosas que estuvieron este año Sausal en Coronel en Pilén en los distintos lugares no sé pues somos supuestamente la ciudad del vino no tenemos una fiesta en la vendimia son cosas básicas y que se podrían desarrollar que no implican grandes costos pero que sí van a implicar grandes ingresos no necesariamente para la la municipalidad pero sí para las comunidades entonces hay que empezar a mirar un poco más allá de lo que podría implicar la cultura ¿cierto? el deporte dentro del desarrollo de nuestra comuna dentro de las diversas temáticas que hemos ido hablando usted se ha referido en varias oportunidades a los adultos mayores y es un tema no menor porque Cauquenes tiene una presencia importante de adultos mayores ¿qué relevancia tendrían dentro de un eventual gobierno municipal suyo? la mayor relevancia somos la comuna número 24 porcentaje de adultos mayores nosotros tenemos un 22,74% de personas mayores o sea casi uno de cada cuatro personas aquí en Cauquenes son personas mayores no puede ser que a estas alturas no seamos una ciudad amigable para las personas mayores la ciudad amigable es un programa de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con desarrollar ciudades en las que sea se haga mucho más fácil vivir ¿cierto? y genere mucha más calidad de vida para las personas mayores hablamos de la infraestructura como lo básico las veredas que sabemos cómo están aquí en Cauquenes del trato al adulto mayor también hablamos de la locomoción colectiva que también esté adecuada una ciudad que es amigable con el adulto mayor es una ciudad amigable para todas para todos una ciudad amigable con el adulto mayor es una ciudad iluminada también es una ciudad que tiene baños a los que puedas acceder en la zona céntrica donde tú vas a hacer todos tus no sé cuando vas al banco todos tus trámites una ciudad amigable es la que también acerca los trámites a cada uno de los distintos barrios que esa es una de nuestras propuestas tener oficinas municipales en cada uno de los barrios donde se puedan desarrollar ciertas gestiones para que la gente no tenga que viajar sobre todo esta es una mirada también pensando principalmente en las mujeres fíjate porque las mujeres somos las que principalmente cuidamos tenemos este rol de cuidado tanto de niños como de enfermos como de personas mayores en situación de dependencia porque no todas las personas mayores están en situación de dependencia entonces tenemos que hacer más vivir la ciudad tenemos que acercar todo esto principalmente a las mujeres y a las personas que están en situaciones de dependencia a las que les cuesta más tomar locomoción y ahora en este tiempo de pandemia se ha demostrado que qué importante habría sido tomar esas medidas muchísimo antes porque una de las fuentes principales de contagio podría ser la locomoción colectiva considerando la cercanía en la que nos movemos y el tiempo a lo mejor en que podemos estar al lado de otra persona y usted también lo señaló hace poquito rato referente a la mujer cuál sería la relevancia de que llegara una mujer al municipio de Cauquenes yo creo que cambiaría todas las cosas las mujeres tenemos otra mirada las mujeres no llegamos en general al poder solo por el por el poder insisto en esta palabra no puede ser no puede ser que hasta ahora no exista una oficina de la mujer no puede ser que no estemos generando en las mujeres que son jefas de hogar al igual como me ha tocado a mí que son mamás solteras al igual como es mi caso que nos ha tocado salir adelante con mis hijos con nuestra familia una oficina que potencie por ejemplo los emprendimientos para que no tengamos que salir de casa podamos hacerlo desde casa una oficina que nos genere mayor conocimiento mayor cercanía en relación a todas las políticas públicas que nos pueden ayudar nos pueden ayudar con relación a independencia económica por ejemplo muchas mujeres siguen en una relación que quizás no es la más donde hay violencia hay que decirlo es sin eufemismo donde donde no van a poder desarrollarse donde ya no hay amor ¿cierto? y simplemente por temas económicos por los hijos y la idea es que eso ya no sea una razón para poder hacerlo poder tender la mano también las las oficinas del Servicio Nacional de la Mujer e Identidad de Género son dependientes del municipio hay que reforzar esos programas hay que a través de esas mismas oficinas de la mujer generar también mayor de parte de quienes reciben esas denuncias que son tanto tribunales como carabineros o la PDI mayor conocimiento de los temas de género y cómo abordar cada una de estas problemáticas porque actualmente suceden muchas retraumatizaciones también cuando se accede a cada uno de esos lugares y la idea es que esto no suceda reivindicar el Día Internacional también de la Mujer no regalando bombones ni tarjetas de salud porque no tiene que ver con eso con el hecho de ser mujer nos ha tocado duro nada nos ha sido dado porque sí nos hemos ido ganando los espacios también hemos tenido lamentablemente que ir demostrando que podemos hacer las cosas tanto como los hombres o en algunos casos incluso mejor que muchos pero esto ha costado entonces el Día Internacional de la Mujer que recuerda la quema de una industria en donde estaban encerradas muchas mujeres y donde se dice que salió un homoviolete y por eso el color del feminismo que estaban trabajando lo único que pedían era que disminuyeran la cantidad de horas en las que estaban trabajando y que aumentaran también salarios salarios dignos y que trabajaban encerradas lamentablemente y por eso las quemaron entonces hay que empezar a contar también las historias y validar las historias que hemos estado viviendo sobre todo en una en una comuna con muchas áreas rurales donde la mirada es muy machista lamentablemente donde tenemos tan pocas oportunidades y a veces tanto potencial que no se ha desarrollado entonces tiene que existir una oficina de la mujer que nos ayude que nos dé un empujoncito para emparejar un poco la cancha que eso es solo lo que queremos y necesitamos como para poder salir adelante estamos conversando con Nery Rodríguez Domínguez ya se nos está agotando el tiempo pero quiero consultarle qué le parece este escenario político en la comuna de Cauquenes estamos en una elección municipal que sin duda atípica con varios candidatos cinco hasta el momento con tres de ellos perdón con dos de ellas independientes con uno que va por una lista por otro que va por otra lista que se partieron y con el candidato oficialista que va como candidato único ¿cómo vislumbra este escenario municipal? llamaba a la población informárselo primero para que vean efectivamente qué es lo que propone cada candidata y candidato para que vean efectivamente quiénes son más de lo mismo llamado a votar primero por independientes por el hecho de no tener que depender de ningún partido político para las tomas de decisiones posteriores no tener que llegar a dar empleo a las personas de esos partidos políticos solamente por el hecho de pertenecer a ellos sino que lleguen las personas que realmente deben llegar elegir personas que no estén desarrollando el tipo de política tradicional a la que estamos lamentablemente acostumbrados y rechazamos tanto también se viene un escenario que es bien difícil la oposición entre comillas porque por un lado está Jorge Muñoz que es simplemente la continuidad de lo que ha sucedido hasta ahora es complejo el tema de ir divididos pero ese es el llamado básicamente a informarse y ver quiénes somos realmente una alternativa quiénes somos realmente una propuesta que no es solamente una cara o alguien impuesto desde un partido en el caso de nosotros y de Cauquienes ahora esta es una plataforma política independiente que ha estado trabajando hace más de un año haciendo el diagnóstico generando el programa las propuestas para poder llegar hasta el municipio yo lo dije desde el inicio y esperamos que la gente valore ese trabajo nos van a ir conociendo cada vez más yo voy a pasar el anuncio de que nosotros tenemos una página que se llama Cauquienes ahora y también hay otra página que se llama Nery Rodríguez Domínguez en la que durante el proceso de recolección de firmas para que las personas no solamente optaran porque no sé alguna vez me conocieron no se entendieron conmigo por decir algo muy básico sino que optaran por un programa por la propuesta que estábamos haciendo después mostrando esa propuesta ahí van a conocer a parte del equipo que la ha ido desarrollando así que esa es la invitación básicamente lo mismo a educarse a informarse y a votar por programa más que por persona y hacer valer ese programa y hacer valer también la diferencia que tenemos nosotros con el resto de los candidatos para nosotros es muy importante la participación ciudadana para nosotros es muy importante en cada una de las tomas de decisiones que obviamente tienen que tener su base técnica pero si no las hacemos escuchando a quienes viven el día a día las distintas situaciones las distintas poblaciones en los distintos lugares esas decisiones no van a ser las mejores y hay ejemplos hay ejemplos de ellos que se han desarrollado aquí dentro de la comuna la misma instalación de la feria o sea la misma bueno el barrio el barrio Almacea el lugar donde la calle Almacea mejor dicho que supuestamente era paseo peatonal en un inicio que se le pusieron ciertos toltos también a los feriantes que finalmente ni siquiera se utilizan que implican que durante el invierno se lluevan por ejemplo o sea cosas tan básicas como esa o que cambian el color de la fruta y las personas terminan no eligiendo y se van hasta otro sector o sea cosas tan básicas como esa y que ellos que se podrían haber consultado conversado y evitado hacen valer la importancia de la participación ciudadana a través de consejos de la sociedad civil y a través también de plebiscitos para todas las decisiones más importantes que se desarrollen y hacer valer efectivamente esos plebiscitos hay muchas herramientas y forman parte de la gestión moderna y nos van a hacer crecer a todos y a todas y hacer y repartir un poquitito esta cuota de poder y no centrarla en unos pocos que a lo mejor no van a estar tomando las mejores decisiones y bueno así ha quedado demostrado a nivel nacional y por qué no decirlo también a nivel local Bueno sin duda entonces la participación ciudadana sería un sello de este gobierno comunal de Nery Rodríguez y le voy a hacer la última pregunta ¿Qué le pareció estas primarias que se hicieron entre algunos partidos de la oposición que convocaron a 3.000 personas y que finalmente quedaron en nada? Una lástima para la democracia Ok vamos a quedar con esa respuesta le agradecemos a Nery Rodríguez Domínguez candidata independiente a la alcaldía de Cauquenes que ya en un tiempo más también la vamos a ver con más frecuencia ¿verdad? por las calles no es que no esté en las calles de Cauquenes pero la ley no permite todavía que comiencen las campañas por lo tanto tienen que estar ahí un poquito retraídos los candidatos ¿verdad? a la espera de que comience ya el periodo legalmente establecido muchísimas gracias por habernos acompañado en Cauquenesnet.cl Muchísimas gracias a ti Patricio por dar este espacio Ok muchas gracias también a todos los que nos acompañaron hasta esta hora la invitación siempre es a que se informen a través de www.cauquenesnet.cl y a través de nuestras distintas plataformas para que nos sigan y nos acompañen será hasta la próxima oportunidad que descanse que descanse que descanse que descanse a la próxima